Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días. En unos instantes estará con todos ustedes Federico Jiménez de los Santos. Antes les contamos qué panorama nos vamos a encontrar hoy, cómo está el día, cómo se presenta el tiempo. Y no tenemos muchas novedades respecto a la jornada de ayer. Hoy van a continuar las tormentas en Galicia, en Castilla y León, también en el Pirineo Aragonés. Y va a llover prácticamente todo el día, aunque de forma débil, eso sí, en la mitad norte peninsular, en las Islas Canarias y también en Baleares. Bajan las temperaturas. En Madrid hasta ahora estamos a 8 grados. Hoy la máxima será de 19. Y en Murcia, eso sí, una máxima que rondará los 30 grados, 27 en concreto. La mínima hoy la localizamos en León con 3 grados. Hasta aquí el tiempo. Bien, vamos ya con las noticias del Santander en esta segunda hora de la mañana en Es Radio, como siempre con Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez. Hay bastantes noticias, muchas de ellas tienen como referente la cuestión nacional española, porque lo que hay en Cataluña es un problema de España. O sea, no es un problema de los catalanes. De la mitad de los catalanes que tienen que padecer la dictadura separatista, por supuesto, pero del conjunto de España. Porque en el momento que eso se rompa, se va a romper todo lo demás. ¿Por qué? Bueno, porque no es un problema, repito, de Cataluña o del País Vasco, es un problema de España. De que desde la transición tenemos unos gobiernos que han hecho dejación de sus obligaciones para defender algo esencial en una nación política, que es la igualdad de los ciudadanos ante la ley. El día en que se admitió que la lengua era una herramienta de discriminación, que llamaban los nacionalistas de construcción nacional, ese día nos cargamos el invento. Porque o somos todos iguales ante la ley o no lo somos. De ahí que la noticia más llamativa hoy sea aparentemente absurda. O sea, que el jefe del Estado les diga a los jueces que hagan cumplir la ley, dirán, claro, no va a decirle que roben bancos. Bueno, pero es que lo dijo en Barcelona. Lo dijo delante de Artur Mas, del cabecilla separatista que con dinero de todos los españoles está creando ese Estado, esa dictadura separatista y separadora catalana. Que no acabará ahí los sociatas de medio pelo intelectual que creen que inventándose un federalismo a la violeta, que por otra parte no se puede concretar porque tú no puedes hacer a la gente a la vez igual y desigual, eso ya lo tenemos en la práctica, pero la teoría es imposible. O somos todos iguales ante la ley, federal, confederal, unitario, regional o como quieras, o somos desiguales. Y esto que han inventado, que inventó el PSC, el pobre Maragall, al que ahora pasean enfermo de Alzheimer por los mítines, no sé cómo no les da vergüenza. Bueno, es que no tienen ni vergüenza ni decoro ni dignidad, no respetan la libertad de los demás, no respetan ni a los vivos, ni a los muertos, ni a los enfermos, no respetan nada. Pero lo fundamental, lo esencial, es que una nación se construye siempre sobre las libertades individuales y la igualdad ante la ley. En las autonomías eso es imposible. Las autonomías son taifas. Y en esas taifas, después de 35 años desde la transición, se han constituido estados corrompidos, unos más que otros, unos más prósperos que otros. Ha habido comunidad, el caso de la de Madrid, que de ser la quinta o la sexta, se ha convertido en la primera de España y la más próspera. Bueno, pero es la excepción. Hay algunas que se están administrando razonablemente bien. Es el caso de Galicia. Aragón, en cuanto acabe Rudy de arreglar los boquetes que ha dejado el PSOE en la comunidad, y sobre todo en el Ayuntamiento de Zaragoza, estos son como los agujeros del Ebro. O sea, todavía no se sabe lo que debe Belloc. Siguen mirando. Cada vez que llega el verano siempre muere alguien en el Ebro. Primero por la manía de tirarse a nadar en el Ebro. Y luego porque ahí hay unos agujeros, antes de los romanos, supongo, y hacen un remolino. Y de punto, ¡plup!, uno desaparece. Bueno, pues la situación económica de Zaragoza, que es Zaragón, casi toda la comunidad de Aragón, millón, cien mil, hay ochocientos mil que viven en Zaragoza, ya me contarán. Bueno, pues... Pero aún así, Aragón va saliendo adelante. Está en un sitio privilegiado. Está entre Bilbao y Valencia, y entre Barcelona y Madrid. O sea, saldrá adelante siempre que no se robe, y hay una persona seria como Rudy, llevando las cuentas. Y hay otras comunidades, bueno, pues que van bastante bien, en general, en el norte. Digo en general. En el sur, pues arrastramos, bueno, más que nada, 35 años de socialismo, en Andalucía, en Extremadura y en La Mancha. Ahora, bueno, Castilla-La Mancha y Extremadura, ahora han salido del socialismo un poco, tampoco mucho. Pero, bueno, se notará, pero es que Levante está como el sur. Es que Valencia y Murcia están en una situación económica delicada. Y Canarias, para qué hablar, es la única que compite con Andalucía en el mayor paro de Europa. De la Europa, o sea, con la Europa del este incluida, los países atrasados, las colonias soviéticas. Bueno, pues mucho peor en Andalucía y en Canarias. ¿Y todo esto qué supone? Bueno, entre otras cosas supone que es que nadie sale de su casa. Salvo huir a Madrid, que es lo que hace uno en el Estado de las autonomías. Madrid antes era el rompeolas de todas las Españas, ahora es el refugio de los españoles, que salen huyendo de las cortapisas, de las trabas, de los atropellos legalizados, aunque ilegítimos, en las autonomías. Por eso, ayer, el rey, cuando a los jueces que se estrenan en esa noble profesión, cuando la ejercitan noblemente, cuando no es la más horrenda de todas, porque es perpetrar injusticias a sabiendas todo el tiempo, bueno, pues cuando dice eso de que a ver si hacen ustedes cumplir la ley, en otro sitio hubiéramos dicho el rey realmente está gaga. Pero no, 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 no. Hoy lo verán en los medios de papel, los que van quedando, dice, bueno, es que el rey dice ante más que los jueces cumplan la ley. Y dice, bueno, ¿qué va a decir el rey? Pero al mismo tiempo, en Barcelona, una balaunda, una punta, un ato, una jarca, una pandilla, una hez, pues rodeaban el coche del ministro Montoro y lo apedreaban. Montoro es el que técnicamente está financiando el separatismo catalán a través del Fondo de Liquidez Autonómica. Por la mañana, el Partido Popular había insultado de una manera, pues como lo hace Alicia Sánchez Camacho, zarrapastrosa, obscena, sórdida, mezquina, miserable y además estúpida, porque son los únicos aliados que puede tener en el futuro, diciendo que ciudadanos, UPyD y Vox caben todos en un taxi. Un lector de Libertad Digital decía ayer, pues el PP en un monopatín, porque es que Ciudadanos tiene más expectativa de votos, solo Ciudadanos, añadas, UPyD y Vox, que el PP. ¿Quién cabe en un taxi? ¿Quién es el dueño del taxi? Y esa mañana presumía el PP, el voto útil y por la tarde se veía lo inútil que es votarlos, porque hasta el que está dando dinero para el separatismo casi le rompen la crisma además del coche. y los Mossos no actúan, pero ¿qué van a actuar? Si es la policía de un Estado separatista que estamos financiando ante nuestras narices, que se está construyendo ante nuestras narices, ante las regias narices de su majestad, las miopes narices de Mariano Rajoy, la naricilla de Rubalcaba y las naricejas en general. Al mismo tiempo, bueno, pues la agencia tributaria, o sea, Montoro, el apedreado Montoro, bueno, pues resulta que dio un verdadero recital de lo que en otro país sería prevaricación al por mayor. En el caso de Urdangarín, en el que al final, porque este gobierno es incapaz de cumplir con su obligación, con lo que juró que es guardar y hacer guardar la Constitución, las leyes, y repito, todos iguales ante la ley, pues se han inventado una doctrina cretinoide para bobos, como si todos nos chupáramos el dedo. Y en el libro que ayer presentaron aquí, un dello receta dedicada al caso Cristina de Borbón, continuación del caso Urdangarín, que es uno y el mismo, pues lo que aparece claro es que los que han estado prevaricando descaradamente han sido los de Hacienda, al que Mariano en un acto de esos de inteligencia magistral que le caracterizan, le encargó el caso Urdangarín a Hacienda, entonces depende, pues seis meses decían, este es culpable de casi todo, otros seis meses sí, pero ella de nada, pero no acaban de decirme ustedes que todo lo robaban al 50% a través de Aizón, sí, 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 pero eso todo lo ha pensado él, dice, bueno, ¿y qué? ¿pero quién se lo ha llevado? Los dos, vamos a suponer que él tiene más cabeza que ella, cosa imposible de creer, pero es un melón que hizo el bachiller y pegaba balonazos, esa es su trayectoria, la otra no, la otra hizo política, se estudió, es más lista que el hambre y más rara que lo que sea, pero la tonta es él, o sea, pero vamos, evidente, y en todo caso el dinero se le da a la hija del rey, no al maromo, no, ayer otra nota en que la agencia tributaria en lugar de decirse, de decir lo único que pueden decir, aquí ustedes dejaron de pagar tanto dinero, ustedes, porque declaran los dos y todo va a medias y la sociedad con la que robaban está al 50%, es urdangabón, tangarín borbón, bueno, pues se inventa otra vez una teoría exculpatoria que nadie le ha pedido, dice, si ustedes en Hacienda lo que están es para hacer números, las interpretaciones, déjenlas a los líricos y en todo caso a los jueces, ustedes a sumar, a restar y a callar, no, no, porque tienen que hacer el trabajo sucio, total, que mientras el rey cosía por la mañana, por la tarde les cosían en Hacienda para la zarzuela, y naturalmente así nos va, esto en medio de una campaña que se ha ido enrareciendo, sobre todo en el que alguien, en realidad, fue Alfonso Usía, porque en una columna de Alfonso Usía en La Razón, cuando recordó que un maltratador condenado por maltratar a su señora como Egui Guren, sigue siendo el presidente, el mandamás del Partido Socialista en el País Vasco, entonces que hablen de machismo, los que tienen como líder máximo en la zona más delicada de España, junto con Cataluña, un maltratador condenado, tiene narices, bueno, pero porque lo leyeron en la prensa, es que nadie se ha tomado, Carmen, por favor, debemos estar ya muy mal de la vista, o sea, nadie se ha tomado la molestia de hacer, no sé, darle a la tecla de Google y hacer seis folios, vas al rincón de en vago, pones corrupción, machismo, PSOE, pam, y te sale ahí un, vamos, el surdangarín le hubiera sacado un millón de euros, en fin, empecemos por la parte buena, digamos, el rey haciendo lo que tiene que hacer, o sea, menos inaugurar Mercedes, no por Mercedes que es un gran coche, es que Mercedes es el que patrocina los premios Laureus, donde trabaja Corina Sainz, o Zou, Sainz, Wienstein, Corina Larsen, vamos, la entrañable del rey, y claro, eso es muy feo, es que es feísimo, y encima arrastra al niño a Bilbao para que lo insulten, bueno, el niño es un hombrón, claro, en fin, pero vamos a la parte buena, el rey hizo lo que tenía que hacer. El 19 de mayo arranca un evento único en nuestro país, la feria de mercado laboral virtual, creada por la comunidad laboral trabajando.com, universia y patrocinada por Banco Santander, entérate de todas las oportunidades de forma fácil y sin barreras, en feriamercadolaboral.trabajando.es El rey coincidía ayer con Artur Mas en Barcelona durante la entrega de los nuevos despachos de la carrera judicial. Juan Carlos avaló la defensa de la carta magna y pidió a los nuevos jueces que la protejan. El rey y Mas hacía 20 meses que no coincidían en el mismo acto. El de ayer se producía al tiempo que Hacienda confirmaba el delito fiscal de Urdangarín y cuando la Casa Real estrenaba su cuenta en Twitter Os animo a abordar vuestra profesión con la dignidad, la equidad y la vocación del servicio que le corresponden. Teniendo presente en todo momento los principios, valores y derechos que la Constitución consagra y protege. En esa labor sabéis que siempre podréis contar con el invariable apoyo de la corona. Está bien lo de invariable esto. Llevaba varios años que no lo decía. Una de las pocas ventajas que tiene el rey es que para los humoristas es un filón. Siempre dice lo mismo. Pero lo que pasa es que la gente más joven no sabe que esto ya lo decía Carrero Blanco en sus discursos y antes pues cualquiera de los ministros de Franco y probablemente en tiempos de la República pero no de la segunda ya de la primera se decían las mismas cansadas vaciedades. Lo que pasa es que claro dicho en Cataluña es un acto revolucionario. Porque aquello es un Estado dentro del Estado pero como una metástasis como el que tiene un cáncer que es lo que es corrupción al por mayor y claro el rey puede predicar que cumpláis vuestra obligación patatín y patatán pero en su casa no la cumplen. Vamos con las novedades en que la agencia tributaria que dentro de poco va a hacer libros de literatura se van a meter a filólogos o sea son incapaces de hacer su trabajo decentemente tratan a los ciudadanos contribuyentes peor que al ganado o sea en España no hay ninguna garantía para el contribuyente se vive en un régimen de terror fiscal aparte de saqueo y exacción pero cuando llega una cosa delicada entonces se ponen creativos y se inventan pues esto lo de Urdangarín que todo lo ha inventado él pues este no ha podido inventar ni el cuadrado cuadrado se pone a hacer un cuadrado y le sale redondo pero si leanse el libro el de la intocable si es que no sabe leer ni escribir si es que no sabe redactar si empieza con un verbo y termina por otro distinto y no sabe lo que es singular plural y tal balonazos los pegados bien y les cuento pero vamos ahí se acababa el talento de esta criatura bueno ahora va a resultar que es un ingeniero fiscal la agencia tributaria atribuye única y exclusivamente a Iñaki Urdangarín los dos delitos fiscales cometidos a través de la empresa IZOON en los ejercicios de 2007 y 2008 a pesar de que la sociedad era compartida con su mujer al 50% la infanta Cristina hacienda exonera a la hija menor del rey queda claro que estamos ante un artificio defraudatorio ideado por el señor Urdangarín concluye el informe que ya está en manos del juez Castro el documento habla de un engaño en dos elementos decisivos la descripción de los servicios facturados y la utilización de una sociedad interpuesta con objeto de eludir la tributación progresiva Mario Pascual Vives abogado de Urdangarín era preguntado por este informe y decía desconocer su existencia a las 9 a ver qué hora es no hay 20 no tengo ni idea de ese informe pues ayer ya se conoció no ha tenido la posibilidad de leerlo no porque no me lo han notificado se lo tiene que notificar hoy hombre cuando decida su señoría pero veo que ustedes lo tienen no sabía que estaban comparecidos en el procedimiento sigue manteniendo que Iñaki Urdangarín no ha cometido estos dos supuestos delitos fiscales se lo sabían que estaban comparecidos eran personados ya no saben español no lo usan pero vamos a ver lo que dice Hacienda es para agarrar a Montoro y llevarlo ante un tribunal y te vamos a ver como que solo Urdangarín aquí lo que usted me dice textualmente textualmente es que hay un engaño con dos elementos es decir una estafa un fraude un delito fiscal primero los servicios facturados de inscripción que eran mentira cobraban por nada en Madrid Callardón les entregó 144.000 euros a cambio de nada ni un folio y se pusieron a hacer dos folios cuando estaba ya el juez instruyendo el asunto cuando les preguntó ¿dónde están los documentos? documentos documentos decía Cogen documentos 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 claro documentos sí sí vamos a buscarlos no no que no los busque que me los dé no que estamos buscando ni documentos ni nada se los puso en el bolsillo Gallardón que no ha sido ni para ir de testigo pero el segundo bueno los servicios por lo tanto eran ficticios simplemente trincaban y lo fundamental sociedad interpuesta para no pagar pero vamos a ver de quién es esa sociedad quiénes son las personas físicas que no han pagado Cristina y Iñaki Iñaki y Cristina pero como que él ideó a mí me da igual quién idea el asalto a un banco quiénes asaltan a un banco pues hay tres tíos con tres escopetas y uno que les espera en el coche quien lo idea es igual lo perpetran los cuatro sobre todo los tres que disparan sobre todo si se cargan a un guardia ¿visto qué quiere decir? nada que están tratando de encubrir a una delincuente bueno Montoro que repito es el que a través del fondo de liquidez autonómica está financiando el separatismo catalán ayer era maltratado de esta brutal forma se pasa por darles dinero pero además no hizo nada la policía autonómica de Cataluña bueno cuando ha hecho algo por España lo único que han hecho es cantarle que viva España a Artur Mas por tocarle las narices además ahí te pongas español te echan normal bueno explicación si Ramón Spadaler el consejero de interior de la generalidad ha condenado el ataque al ministro de hacienda y a la responsable del partido popular en Cataluña Alicia Sánchez Camacho también ha comunicado al ministerio del interior que abre una investigación para conocer si el dispositivo de seguridad de los mosos era el adecuado mientras tanto la campaña continúa y precisamente ayer el PP catalán emitía un vídeo cuestionando la validez de los votos a las formaciones minoritarias los candidatos de partidos pequeños están aislados divididos son incapaces de formar equipos por eso son incapaces de defender tus intereses incapaces de frenar a los que quieren romper Cataluña romper España y sacarnos de Europa bueno aquí lo fundamental del asunto es que allí pero si no pueden dar conferencias en la universidad pero si hace 20 años que esto sucede pero si cuando Vidal Cuadras estaba al frente del Pepe Catalán le tiraban huevos y con esa voz suya inimitable pero tan imitada pues un día decía estoy muy orgulloso de esta condecoración que me han puesto estos energúbenos y llevaba un huevo chorreando por la solapa sentido del humor que claro Alicia Sánchez Camacho no tiene pero dice Alicia Sánchez Camacho y es verdad han dejado que apedreen al ministro de Hacienda naturalmente y porque no suspendéis una autonomía donde se deja que apedreen al ministro de Hacienda ah que queréis pactar con ellos ah o sea asquerosos los pequeños ¿no? basura que no hay que votarlos que eso es tirar el voto ahora resulta que votar es tirar el voto según estos nuevos teóricos pero luego son incapaces de defenderse a sí mismos no hay al orden público y se quejan de los monstruos hombre no quejaos de vosotros mismos que sois los limpiabotas de convergencia en cuanto se deja en fin no sé yo cómo andará de puntos Alicia no lo sé pero lo puede consultar fácilmente yo no sé porque pienso que es un poco alocada nunca se sabe las mujeres somos muy prudentes yo no generalizaría bueno en línea directa nos dan la posibilidad de obtener un premio si tenemos esos 15 puntos del carnet de conducir y además lo tenemos muy fácil podemos entrar en consultatus.com comprobamos si tenemos esos 15 puntos si es así llevamos a línea directa y ya tenemos el mayor descuento que nos van a hacer en nuestro seguro de coche o de moto llama ya al 902-123-536 902-123-536 línea directa una compañía Bank Inter vamos a ver cómo está el tráfico en Madrid bueno en Madrid lloviendo y en toda España pues tres cuartos de lo mismo Tania buenos días buenos días pues de momento no tenemos ninguna incidencia reseñable hasta ahora en el centro de la capital excepto algo de tráfico lento en la calle Santa Ingracia y en zonas habituales como es la calle Francisco Silvela con Avenida de América o el paseo de Santa María de la Cabeza seguimos en la mañana en Es Radio y con Vanessa Vallecillo y Tania Alastra vamos a contarles más cosas porque ayer fue un día lleno de acontecimientos ninguno bueno claro si no no sería noticia si digo por la tarde escampó y hacía una tarde bonita pues ya me contarán en cambio si decimos que uno de los setarras más importantes de los cabecillas setarras y a Tripón porque claro la vida regalada que lleva para mí que protegido por el Estado español al que combate y por el dinero de los españoles a los que ha matado bueno pues claro uno se abandona y luego en Venezuela el calor la comida la bebida en fin que se va abandonando total que el de Juana que es el pre-Bolinaga o sea es el Bolinaga de ZP cuando sale Pachi López diciendo lo que importa es que Iñaki no se muera pues que no se ponga en huelga de hambre y así no se morirá ¿y qué? bueno operación salvemos a la ETA bastante salvada está y encima decían que no sabía dónde estaba pues mira por dónde vaya la antena 3 y por si acaso la policía no lo sabía vamos lo saben yo creo que son los que pagan el teléfono y luego las chuches de los niños también pero en fin el caso es que para que no digan que no saben dónde está miren ahí comprando en Venezuela el etarra Iñaki de Juana Chaos fugado de la justicia desde hace seis años ha sido localizado por las cámaras de antena 3 en Venezuela el terrorista continúa haciendo vida normal en el país presidido por Nicolás Maduro después de su huida desde Irlanda del Norte cuando la justicia española estaba en trámite de formalizar su extradición en las imágenes se le ve paseando por un centro comercial junto a su mujer y su hijo en la localidad de Barcelona en pleno Caribe venezolano no es la primera prueba de que de Juana se oculta en Venezuela hace unos meses un empresario español denunció haberse cruzado con él en Lechería otra localidad de la zona que nombre es verdad Lechería Barcelona y tal a que parece España bueno y en muchos aspectos lo es lo malo no es que Venezuela se parezca a España lo malo es que España en muchos sitios se parece a Venezuela Andaluzuela sin ir más lejos pero ayer después de bueno es que llamar disculpas a ese quejido que emitió Cañete ante el padre Buruaga pues no sé me parece aparte que nos pidió disculpas fue yo que sé esperado a estar en un medio de gran audiencia para que no fueran un mitin le faltó escupirles a los del mitin ayer no sé si fue alguien a la conferencia del siglo XXI dice bueno pues entonces háblenos usted por la radio pero hombre si tres días antes no una semana antes había cancelado la entrevista con el radio y las declaraciones a la SER o sea que audiencia yo nunca he visto una campaña empezar tan bien y acabar tan mal pero el PP al mismo tiempo que nos dice que tenemos que votar nos dice que no hay que votar vamos que solo hay que votarlos a ellos porque el resto es tirar el voto hombre si el problema es la abstención y vaya si lo es bueno pues entonces déjennos votar ¿no? pues no señor ayer en Valencia Mariano que no tiremos el voto etcétera vamos a votar a Montoro más para que nos suba más los impuestos ante un auditorio abarrotado y tras las disculpas reiteradas de Miguel Arias Cañete el partido popular mostraba su fuerza en Valencia la multitud escuchaba al presidente del gobierno que centró su discurso en alertar del riesgo que supone votar a las formaciones pequeñas Elena Valencia no compartía escenario en Barcelona con el primer ministro francés Manuel Valls que defendió sus recortes Felipe González por su parte se refería a la reforma constitucional escuchamos a Rajoy a Valls y a González ¿hay un solo español que piense que aquellos que en cuatro años hicieron una política económica que dio lugar a que en España se perdieran tres millones impuestos de trabajo que crean que estos pueden crear empleo ¿hay un solo español que piense que aquellos que dejaron España al borde de la quiebra y de un rescate europeo puedan traer la recuperación nos encontramos con una Francia en un profundo estado de degradación y hemos iniciado reformas para reorientar nuestra economía tales reformas resultan indispensables debemos seguir con ellas ampliarlas así que espera insiste se pasan momentos más o menos difíciles no importa esa posición de diálogo de centralidad y de reforma será la que se abra paso entre posiciones de enfrentamiento no reconciliable esa será la que se abrirá paso ¿cuál? ¿cuál? a ver o sea como decía el catecismo decir niño ¿cuál es el pecado? o sea que hay reformas esas reformas ¿qué reformas son? o decir que Cataluña es un estado europeo pero que garantiza España su entrada en Europa para que se mantengan los negocios y Felipe González pueda seguir haciendo negocios supongo en México en Barcelona o sea que hay reformas vamos a hacer la igualdad es igual el federalismo asimétrico y todas esas mamarrachadas que se han inventado los sociatas para llevarse bien con los separatistas y hacer como que no se sabe qué ahora lo mejor es lo de Valls lo de Valls habla igual que el rey ¿se han fijado? o sea desconoce la hilazón entre las frases y se habla perfectamente español sí habla perfectamente español como un jugador brasileño del Barça o sea perfectamente español porque lo diga Artur Mas pero recortes ahora mismo firmaba yo los recortes de Francia ha dejado las regiones en menos de la mitad esto nada más llegar al gobierno bueno imagínense que mañana llega un Rajoy llega un Felipe González lo que sea que como ven ejerce ya de jefe de macho alfa del partido y deja las 17 autonomías en 8 bueno ovación en media España dice pero no hacemos recortes dice no hacemos recortes zapatero hizo los recortes pero que sabe pero si bien hay 10 minutos les dan un papel pues lo que haya que hacer ahora mismo cambiaba Valls por Montoro de paso Montoro estaba más tranquilo en París bueno los de UPyD Ciudadanos y Vox pues se defienden como pueden claro Rosa Díez asegura en un mitin en Cataluña que hay que acudir a votar el próximo 25 de mayo a las elecciones europeas para que no nos vuelvan a imponer a dicho el pasaporte ni se rompa la convivencia entre familiares y amigos y para no ser extranjeros en nuestro propio país la líder de UPyD ha recordado que fue su partido el que llevó al Congreso al plan secesionista de Artur Mas porque ni PP ni PSOE tuvieron valor de hacerlo la líder de UPyD criticaba los acuerdos secretos de Partido Popular y Partido Socialista y aquí en España nos quieren engañar aquí gobiernan en coalición vergonzantemente porque no lo cuentan pero están de acuerdo en todo Alejo Vidal Cuadras ha criticado que Mariano Rajoy ponga en duda la eficacia de un solo diputado en el Parlamento Europeo ya que dice no funciona como el español donde los parlamentarios son empleados del partido sino que uno puede ser decisivo junto a Ortega Lara en el acto de cierre de campaña en Salamanca el líder de Vox ha querido desmentir así las últimas manifestaciones del Partido Popular que hablan de desperdiciar el voto con los partidos minoritarios Vox ha dicho si integrarán el grupo parlamentario popular europeo lo que le dará mayor capacidad de actuación El presidente del gobierno no sé si por enrancia o por mala fe demuestra que no tiene ni idea de cómo funciona el Parlamento Europeo está acostumbrada la política española en la que su partido y el PSOE han construido un sistema en el que los diputados en el Congreso son ovejas de un rebaño que se mueven a toque de silbato del portavoz Bueno el único problema que tiene Alejo es que ha formado parte de ese lanudo rebaño durante mucho tiempo es un problema que también lo tiene Rosa Díez tantos años en el PSOE pues pero al mismo tiempo la política se hace con políticos y donde están los políticos en la política o sea estamos en fin en un problema de difícil solución bueno ¿qué pasa con los con los doscientos y pico cadáveres de la Complutense? tres días y medio después ha aparecido el rector Carrillo estaría en Rumanía como su augusto papá donde vivía holgadamente protegido por el dictador Ceauchescu tal vez por eso la morgue de Anatomía parecía la morgue de Itimisoara cuando fusilaron a Ceauchescu y Elena que por cierto grababan a todos los visitantes regios especialmente los españoles en fin ahora ahora tres cuatro días después va ha destituido a alguien La Complutense ha destituido al director del departamento de Anatomía por el escándalo de los cadáveres apilados en el sótano el rector José Carrillo reconoce errores después de haber calificado de falsas las informaciones que destaparon el mundo y libertad digital en la cadena SER el rector achacaba el hacinamiento de cadáveres durante estos últimos cinco años a una avería en el horno lo que ha pasado es simplemente que ha habido un retraso en el hacinamiento del horno bueno este acento francés que conservamos es de la cara dura que tenemos o sea cinco años habería del horno y no has podido arreglarlo que pasa que cobraban unos y a lo mejor repartirían que se cobra por alquilar los cadáveres dice no los vendemos vale leasing alquiler con derecho a compra ¿no? pero los familiares lo sabían ¿sabían que se percibía dinero por eso? no padre bueno dicho en un carrillo lo retiro en fin cinco años dice no es que lleva cinco años estropeado porque lleva más años estropeada es la universidad que tiene gente así al frente de la complotense se levanta la cabeza a cisneros y con el báculo le atiza a carrillo y a todo el claustro en fin hasta aquí algunos de los desperfectos del día vamos a la prensa económica como siempre con la caixa hoy es un gran día para estrenar coche poner en marcha un nuevo proyecto o empezar unas reformas con el nuevo crédito hoy de la caixa puedes disponer hasta el 31 de julio de un préstamo de hasta 40.000 euros consulta las condiciones en tu oficina o en lacaixa.es la caixa tú eres la estrella Luis Fernando Quintero buenos días muy buenos días Federico a ver noticias que te llamen la atención en la prensa económica bueno pues hablabas hace un momento hace un minuto de recortes y hablabas de los recortes de Valls en Francia pues mira aquí vienen dos pinceladas de lo que sucede en España el gobierno se compromete a cubrir las plazas de los funcionarios que se jubilen sabes que una de las partes del sector público del recorte en el sector público era dejar de hacer esas reposiciones los reposiciones de funcionarios que se jubila enseguida se pone la plaza a disposición para ahorrarse el sueldo eso es bueno pues esto que se había dejado de hacer para hacer una reducción en el personal público de una manera un tanto natural se jubila alguien pues ya no se repone se va uno muriendo jubilando aburriendo deprimiendo que vas pues ya no entra nadie bueno pues esto ya se ha terminado y lo que está estudiando para aprobar en cuanto pueda el gobierno es elevar las tasas de reposición en 2015 para dejar de amortizar las plazas vacantes que dejan los funcionarios jubilados es decir chicos en el sector público se vuelve a contratar eso es brillante o sea aún no hemos empezado aún no asamos y ya pringamos aún no hemos empezado a crecer y ya empezamos a derrochar bueno y pringar pringar bien en cinco días empujón al AVE fomento invertirá 4.600 millones hasta el final de la legislatura y ahora ¿a dónde vamos en AVE? a Murcia Granada Burgos Santander y Salamanca pues muy bien muy bien mira aquí Vicente a pitarte claro como eres grana pues estarás contento Vicente lo has conseguido esto es por el empuje de tiempo extra porque antes era imposible no 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 se nota bueno en el editorial cinco días muy contento vuelve la inversión pública y dice que pese a que habrá tintes electoralistas porque las inauguraciones de los nuevos tramos llegarán curiosamente antes justo de las elecciones próximas elecciones autonómicas dice cinco días que debe agradecerse el giro a la inversión pública en España ya está contento cinco días pero no estaba a favor de la austeridad ante ayer es que hoy es jueves hoy está a favor de a o sea claro es que jueves era el miércoles cuando estaba a favor además es que no falla son los días pares está liberal bueno liberal está mezquino digamos y los días sin pares o sea es que no falla es que le debe gustar los días pares esto que decía el gobierno él arranca el lunes sombrío como dice austeridad recortes no puede ser no puede estar deuda brutal el martes se anima hay que ayudar a la inversión hay que ayudar el consumo tiene que moverse y tal el miércoles recapacita no se puede tener la deuda del 100% del PIB el jueves se alegra claro dice venga hombre aunque sean elecciones mejor venga naves y vuelen golondrinas y vencejos vale vale mañana se arrepentirá veremos bueno mañana estamos en la previa de la Champions yo no sé si los no sé yo si los humores deportivos entrarán en 5 días en esto el doctor Azpitarte es el que nos va a ilustrar sobre la teoría de los humores deportivos ay señor me tiene preocupado bueno me tiene preocupado el Real Madrid porque yo no sé los que están enfermos y sanos esto ya parece las almas muertas de Gogol es una final de la Champions Federico yo hombre la ganamos con Miljatovic de los cuales medio equipo era mediocre por decirlo suavemente porque no se va claro que está el Atlético para ganarle en fin hay que hacerlo hay que hacerlo y lo haremos pero no me gusta lo de la enfermería vamos a ver lo que dice el doctor Azpitarte hoy es un gran día para estrenar coche poner en marcha un nuevo proyecto o empezar unas reformas con el nuevo crédito hoy de la Caixa puedes disponer hasta el 31 de julio de un préstamo de hasta 40.000 euros consulta las condiciones en tu oficina o en lacaixa.es la Caixa tú eres la estrella Vicente Azpitarte buenos días enhorabuena por ese ave gran rino que ya tocaba que no falte de nada fíjate así va a poder ir el rey a encontrarse con quien se encuentre en esos cármenes maravillosos y no me refiero al estadio no 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 a los de verdad que frío hace en invierno por cierto Monteruel yo ahí me siento con mi casa llega en invierno y hace un frío que peda llega en verano que hace un calor mira bien aunque está el mito de que por la noche refresca bueno le llaman refrescar a helar pero fin no yo pero nos entendemos bueno cuéntame cómo está la enfermería del Madrid bueno Cristiano va a llegar está intensificando el trabajo Karim Benzema se va a aprobar mañana en Lisboa hay que contar a los oyentes que el Real Madrid viaja ya esta tarde a partir de las 7 vuela el Real Madrid ha pedido el Real Madrid la misma la misma tripulación que en el vuelo a Múnich van a tratar de repetir todos los movimientos lo único que sepan que van a Lisboa que no terminen en Múnich a ver si se van a equivocar bueno nos fue bastante fácil lo de Múnich hombre si el Atlético fuera como el Bayern exactamente la clave sería cambiar a Simeone por Guardiola bueno pues Benzema se va a aprobar mañana en Daluz a ver si está en disponibilidad para jugar el sábado la mala noticia Pepe yo creo que no va a llegar bueno eso no es tan mala noticia después de ver a Varane el domingo pasado el sábado perdón en la Pachanga pero llegó a todos los balones por primera vez fue el Varane de la temporada pasada si está Sibarán no hay problema el que llegó ayer parece que Pepe no suele terminar los partidos internacionales tiene ese famoso cruce de cables parece que no va a llegar parece que no va a llegar el que llegó ayer directo desde Belgrado a Los Ángeles de San Rafael fue Diego Costa en el Atlético de Madrid después de pasar por la clínica de la doctora Covachevich doctora Milagro doctora Aslan hay que recomendar a los oyentes que lean el informe maravilloso que publicamos en Libertad Digital sobre esta doctora rarísima misteriosa que pone que es lo que les pone placenta de yegua placenta de yegua una cosa delicada anoche decía Enrique Cerezo en tiempo extra que si funciona se va a poner de moda claro hombre pero vamos pero vamos este verano en la costa del sol todas las famosas no como el champú de caballo que se puso de moda pues la placenta de yegua para cualquier problema pero faltaría más vamos no va a quedar una yegua en fin bueno pues en el Atlético de Madrid también tiene la duda de Arda Turán que ahora se ha puesto también de moda esto de pedir segundas opiniones pues ha hecho venir de Estambul al médico del Fenerbahce para que le dé una segunda opinión y parece que pudiera jugar infiltrado también el próximo sábado aunque Diego Pablo Simeone está ensayando los últimos entrenamientos con un medio del campo con cuatro jugadores más de un corte defensivo así que parece que va a jugar a amarrar el Atlético de Madrid el próximo sábado como todos y así es como ha ganado la liga el Atlético vuela mañana por cierto bueno pues pues muchas gracias Vicente ya falta menos en dos días y medio mañana ya se nos notará más tenso no no si esto el fútbol es un deporte bueno vámonos a las noticias de cercanía y a partir de las ocho ya saben el tiempo noticias y la tertulia hoy tendremos a uno de estos minoritarios que execra el PP estará con nosotros Juan Carlos Girauta para convencernos de que votar no es tan malo aunque no se votea al PP que no sé cómo no se les ha ocurrido no puedes estar a la vez contra la abstención y contra el que vota partidos que no son los tuyos que no es el tuyo pero en fin enseguida ¡Gracias! ¡Gracias!